Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos un día más aquí al canal, hoy os traigo un vídeo de gallinas me han llegado informaciones nuevas y las quiero compartir con todos vosotros porque sé que las gallinas os encantan y a mi me gusta mucho compartirlas con vosotros espero que os quedéis hasta el final del vídeo y lo paséis muy muy bien viendo a las gallinas picotear su nuevo alimento Amigos de Fan Mascotas, aquí tenemos a las gallinas comiendo berzas las berzas se cultivan mucho aquí en España, en el norte de España sobre todo porque son plantas muy robustas y aguantan muy bien en invierno se consideran plantas de la huerta de invierno su nivel de grasa es muy bajo, el colesterol, bueno la grasa es cero, el colesterol es cero y tiene un montón de propiedades nutricionales además de minerales de gran valor como el calcio, potasio, magnesio, el fósforo, el sodio o el selenio como la mayoría de las plantas su contenido mayoritario es el agua por lo que a las gallinas que siempre están comiendo pienso seco les refresca un montón os recomiendo echar verduras a vuestras gallinas también lo vais a notar en la calidad de los huevos en este caso las berzas les aportan a las gallinas vitaminas también vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K y vitamina B9 que es una de las precursoras de, bueno no sé si os suena, el ácido fólico es esencial para un correcto funcionamiento del cuerpo y una vida saludable como veis es muy importante que coman verduras aquí se lo están pasando, se lo están pasando pipa, también les sacas de la monotonía de comer siempre pienso seco ojo cuando administréis verduras a vuestras aves porque pueden tener diarreas si no están acostumbradas es mejor echárselas progresivamente no llenarlas de berzas por ejemplo si no están muy acostumbradas a comerlas también les viene genial complementarlas como ya vimos en otro vídeo con tierras o sea le ponéis tierra, arenilla, también la ceniza les va genial y así tendréis unos huevos de más calidad y unas gallinas por supuesto mucho más sanas hay que cuidarlas muy bien a las gallinas para que estén así de fuertes y canten eso es que están contentas ya habéis visto que están geniales y nos volvemos a casa otra vez amigos pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y ya sabéis os mantenéis informados con todas las novedades que sucedan en el gallinero tengo pendiente también poner una incubadora y demás así que bueno al tema ave se le vamos a dar bastante caña aquí en fan mascotas me despido ya, no me enrollo, pasar buena semana que entra y hasta muy muy pronto adiós amigos adiós 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 adiós